If I never get to see the northern lights If I never get to see the eye for tower at night With all I've got is your hand in my... Mmm, déjame responder tu pregunta Pues no sé, yo creo que tal vez, pero... Ahorita lo que pasa es que tengo un clan Pero a lo mejor muera después Bueno, de hecho ya está muerto Pero eso lo consideraré después Si veo que el otro grupo ya murió Pues a lo mejor me una y te doy mi respuesta ¿Ok? ¡Saludos! Pues mira, yo creo que Metal Slug Defense Creo que sí lo voy a seguir subiendo Pero Metal Slug Attack, pues tenía una cuenta Con mi cuenta de Jin May Pero después perdí todo mi progreso Y todo se fue al coñazo Pero sí, yo creo que voy a seguir subiendo Metal Slug Defense Por cierto, muchos saludos y abrazos Pues mira, déjame analizar tu pregunta Pues sí, yo creo que... Depende de qué juego salga nuevo Por ejemplo, ahorita estoy subiendo Zombie Age 3 Que la verdad es que me gustó Y de hecho, hace algunos días Había pensado en subir Plantas Contra Zombies 1 Si tú consideras eso Para que yo pueda subir Ese tipo de contenido Pues adelante Tal vez terminando esta serie Que estoy empezando Y ya después Se venga algo nuevo Pero sí, tengo variedad en mi canal Por cierto, muchos saludos Gracias Pues a ti ya te había respondido Y bueno, creo que ahorita estoy pensando En el nombre del canal Pero eso te lo diré después Solamente me toca decirte Que te mando muchos saludos Y un gran abrazo La verdad Bueno, adiós Muy buena propuesta de tu parte Sí, tal vez lo pensaré Al menos ya sé que MCFM ya murió, creo Si pasa eso, pues adelante Mientras pienso en la unión de otro clan Pero sí, yo te doy respuesta luego A ver si se hace algo Saludos, mi querido Creo que te llamas Silver O no sé De todos modos, saludos Ya sabes que La venganza Nunca es buena Y bla 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 Saludos Bueno, espero que les haya gustado Este pequeño video Respondiéndoles Ya saben Creo que voy a lo mejor Hacer estos videos muy constantes Bueno Hasta luego Suscríbanse para más videos Den su pulgar arriba Y cuídense Adiós